La crisis de salud pública potenciada por el virus de moda también aportó para que una colosal recesión económica copara a la sociedad colombiana. Millones de personas encerradas en sus casas sin poder rebuscarse y sin recibir de los gobiernos nacionales, distritales o municipales ningún o muy poco apoyo económico los obligó a salir a correr el riesgo de contagio antes de ver desfallecer a sus familias por hambre o por desesperanza. Entre las personas obligadas a tomar esta decisión están los artistas, tanto individuales como grupales que con sus toques y cantos se tomaron distintas barriadas en procura del apoyo económico de quienes se deleitaban con sus serenatas. Los hay de las más variadas calidades y expresiones musicales. Acá una pequeña muestra del bullir artístico que sin pedir permiso a nadie va rompiendo rutinas por una buena parte de Bogotá. Buenas tardes, compartiendo un poco de lo que es nuestro folclore típico colombiano, música latinoamericana y música de todos los tiempos. Espero y sea de su agrado esta soleada mañana de este sábado primero de agosto, sin nada que decir, deseándoles un lindo día, que mi Dios siempre me los bendiga y cualquier aporte voluntario estaré atento y agradecido. Gracias nuevamente. Bueno, mi nombre es Jackson Valles, soy guitarrista académico, guitarrista clásico. Desde que inicia la pandemia, pues estuve haciendo como domiciliario, haciendo un montón de cosas. No todos los días son iguales, es una realidad. Por eso hay que variar mucho lo que es tanto el repertorio como la zona, pero hay personas y hay personas que de verdad aprecian mucho el talento, hay gente. Y sí, pues hay otras cosas que yo hago, a veces otros músicos me invitan a tocar en reuniones privadas, siguen a veces lo de las clases, presentaciones privadas también. Justo. ¡Gracias! 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 Bueno y mi nombre es Sandra Gutiérrez y ya pues me estoy dedicando a esto eventualmente para poder generar ingresos. Pues ¿qué me motivó? Obviamente la economía, porque pues uno viene de una manera y de un ritmo y súbitamente pues todo se derrumbó, ¿no? Canto en eventos, canto matrimonios, también cantaba funerales entre semana, a capela, como hago dos intervenciones yo a capela, fragmentos de coros famosos. A veces se confronta uno, obviamente sí, si hay confrontación, porque pues salir a la calle es pararse y decir ¡Ayúdeme! ¡Uuuh! ¡Este mami! ¡Uuuh! ¡Este mami! ¡Este mami! ¡Este mami! Viviendo este hoy, porque pues de todas maneras uno nunca esperó estas circunstancias. A todos nos giró la ruleta de una manera fuerte y a unos nos cogió más mal parados que a otros. Me he sorprendido de la receptividad de la gente, me he encontrado con una calidez absurda, o sea, a mí me ha dirigido por ejemplo Gustavo Dudamel, que es uno de los directores top. Llegó esto y mi escenario es estas calles bonitas. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Bravo! Muy bien, esto sí es. Muy bien. Sí Estos sonidos sonidos que una poca, besties, increíble, aleluya y que nos encalgunten, sí, realmente sonidos de la Sheriff. El grupo se llama Gaiteros para el Mundo. Sí, los amigos de la gaita. Los amigos de la gaita. Estamos aquí trabajando un poquito. Lo que pasa es que la cuarentena nos tiene secos, como a todos los artistas en Colombia, y decidimos salir a tocarle a la gente y que la gente nos colabore. Pues la verdad siempre hemos tocado gaita y pues hemos trabajado para las alcaldías, para el gobierno, y a veces tocamos en los semáforos y sale algo de dinero y aquí también ha salido. Los artistas debemos de ser callejeros. Y también el encierro, porque estar todo el tiempo sin tocar allá, también en la vaina es como eso. Sale lo del diario y sale pues algo también para el ahorro. Y bueno, hay que hacerle no solamente la parte económica, sino que esto nos da alegría. Estamos también practicando todo el tiempo. Y también pues transmitirle eso mismo a la gente, pues también hacerlas conocer, aunque son muy conocidas, hay gente que no sabe que son gaitas, que son colombianas, que se tocan con un maracón feliz. De todas formas la gente al escuchar la gaita sale, porque la gaita es un instrumento que se conoce en Colombia. Si tenemos la presentación paga, vamos al sector donde sea. Pero bueno, nosotros nos sentimos igual afortunados de poder ser así. Y que la gente se sienta también contenta de escuchar la serenata. ¡Gracias! El canto refrescante de estos artistas nos brinda un aire de esperanza, nos anima a romper pasividades, a no seguir esperando lo que los gobiernos no entregan. Es nuestra energía, ojalá congregada, la que abre caminos y brinda soluciones concretas. Es esa misma energía la que requerimos para que el ahora Plan Colombia 3 o Colombia Crece no encuentre apoyo. Que la guerra no someta más a nuestra sociedad. Urge construir, entre todas y todos, un plan alternativo de vida y crecimiento para contraponernos al plan de muerte, que de nuevo nos clavan con consentimiento gubernamental. No lo olviden, que no les falte su vacuna semanal contra la desinformación, la cual pueden compartir con todos sus conocidos para que nos protejamos como colectivo. Asimismo, recuerden que también tenemos el necesario refuerzo con la dosis en sus emisiones periódicas.